Suat Mer Khan. Ah, perdone, ¿la oficina de Suat Mer Khan sabe por dónde está? Al final del pasillo. Muchas gracias. Adelante. Tome asiento. La escucho, señora. Yo, yo no vine a que me examinen. Vengo a hablar de una paciente suya. Kanan Tekin. Soy su pariente lejano. Mi nombre es Seher, Seher Kirimli. Ah, ya veo, la señora Kanan. Espero que no sea grave. Este informe, acabo de enterarme de la enfermedad. En realidad, estoy angustiada por lo que pueda pasarle. Comprendo. La señora está cerca de la última fase de su enfermedad. Continuamos su tratamiento, pero no tuvimos buenos resultados. ¿De qué está hablando? Por desgracia, a la señora Kanan le queda menos de un año de vida. Por supuesto, no hay que perder la esperanza. Pero es algo complicado. ¿Un año dice? Me atreveré a darle un consejo. Ella debe pasar sus últimos meses con sus seres queridos en paz, lejos de la angustia y la tristeza. Entre más alegría, mejor para ella. Pero la posibilidad de otro tratamiento, sé que hay muchos tratamientos experimentales, ¿verdad? Si ella va al extranjero, tal vez... Es demasiado tarde para eso. Como dije, ella debe pasar el resto de su vida en paz. Sus seres queridos y su familia la pueden ayudar mucho. Ella dice que tiene hijos, pero jamás los he visto. Lo complicado será para ellos. ¡Hospital! 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 Era verdad. Ella regresó solamente por sus hijos. No, 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 no. Solo vine a verlo aunque sea de lejos. Entiéndeme, por favor. Es mi nieto después de todo. ¿No crees que tengo derecho a verlo de lejos? Si Yaman escucha lo que dice, creo que usted no es consciente de lo enojado que está, ¿verdad? No quiero que vuelva a acercarse aquí. Y no se lo diré otra vez. ¿Cómo pude decirle esas cosas? Entonces, lo creyó, ¿verdad? Lo creyó. No cuestionó nada. Estaba angustiada. Bien hecho, doctor. Mire lo que el miedo le causa a las personas. Le llamaré si pasa algo. Ahora me toca a mí. Ay, solo resta algo por hacer. Desde ahora empezaré una vida excelente. Como la esperaba. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias.